Hey que tal cracks, como están? Bienvenidos, yo soy Proximo y nada, muchas gracias por estar viendo este video Les comento que hace poco me tatué, un tatuaje que de verdad me pareció muy chido Y fue muy repentino chicos, me hubiese gustado bloguear esta cosita, de verdad fue muy entretenido mi primer tatuaje Pero en esta ocasión, como sé que les gustan los vlogs chicos, sé que les encanta y no sé que grabar ahorita porque estoy preocupado Iba a ir a grabar la pinga pero ya me ganaron este, los este, de no te piques esta Mario Y nada pues, he pensado en tatuarme aquí algo, así que vamos a ir a eso Así que este video se va a tratar de como es tatuarse, donde me tatuo, que se siente y que es lo que se tiene que hacer después de tatuarse O sea, y nada, espero que les guste el video, vamos a ir a Coyote Tattoos que es donde me tatuo este tatuaje y de verdad me fue bien Y nada, buen lugar para tatuarse de verdad, lo recomendaría al 100% Me ayudaron mucho con el tema del dibujo, porque no tenía ni idea Bueno vamos a darle Oh gente pasa que no sé que tatuarme, vamos a estar en el parque un rato viendo que No estoy viendo Ah, me está a su madre, casi me atropellé una pituca, iba a morir dignamente Como una camioneta pilot, qué onda Bueno no sé gente, la cosa es que me tengo que tatuar aquí algo, si o si tengo que tatuarme algo porque si no no hay contenido Estaba pensando en ponerme un animal acá, pero no sé qué animal me represente a mí Un burro ¿Un qué? Un burro Uy, qué pasa huevo No haces Efraín mano, estás equivocado Es la chala, mi mano Uy, qué pasa Ah, puede ser, no? Sí, aún me está a tocar un burro acá Bueno y ahora sí hay que buscar un lugar con un poco de sombrita, porque si no esta luz también me termina siendo marrón Me voy a buscar un lugar con sombrita para buscar qué tatuarme gente Bueno chicos, aquí nuestro momento SAT del día, buscando contenido para ustedes Nada chicos, uy, no miren, las transferencias mano Qué risa Bueno, estaba buscando o pensando acerca de ponerme una catrina, pero no sé qué significa, no sé No sé por qué, pero me da muchas ganas de ponerme una catrina, ¿no? Ponerme una calaverita y ponerme en plan colores aquí Quiero ponerme muchos colores aquí y ojalá que no demore tanto el tatuaje Pero quiero ver el significado de Catrina, así que voy a averiguar Uy, lo bueno, su significado Es que la muerte nos iguala a todos ricos y pobres Oh, mano, me gusta huevo Uy, qué buena, ¿no? Yo que todavía soy muy moralista, mano, me va bien ese tatuaje, ¿eh? O yo creo que este tatuaje me va a enseñar a que cualquier rato me va a morir, por eso tengo que trabajar duro Eso voy a estar pensando cuando ve este tatuaje, yo creo que eso me va a motivar más que bien Así que vamos a buscar una buena catrina Aunque yo creo que con esto ya prácticamente ya le diría a mi familia que ya no cuente conmigo Porque mi mamá nunca quiso que me haga un tatuaje, mi flaca tampoco y nada Así que, a ver, pues, qué es lo que pasa Si quieres saber qué es lo que pasa con la vida del próximo No te olvides de seguirme próximo Gigi en Instagram Ahí va a estar en la pantallita Y nada, para ver si termino bien con mi familia o no O de repente termino bien en la calle Un tatuaje tierno de Catrina Uno que tenga orejitas así, un calavero Una Catrina Playboy Bueno chicos, de verdad, estamos buen rato buscando qué tatuarme Y más o menos ya voy viendo referencias Pero nada, mejor esperamos en el mismo lugar donde me voy a tatuar Que es en Coyote Porque está haciendo mucho frío, vamos Bueno, y es aquí gente Coyote Tatuos Ahí es donde me voy a tatuar Donde me hice también el primer rato Que de verdad, bien recomendado Me ha quedado bien Aunque no es tan barato Pero yo creo que vale la pena Porque este piel no es cagón Divierta el piel, no cages piel Bueno chicos Ya me decidí por este tatuaje Quiero hacérmelo aquí Me han dicho que va a ser aproximadamente de 15 centímetros Va a ser un poco grande Así que, huya, huya Estoy muy feliz porque de verdad me gusta mucho este tatuaje Que el suelito va a ser plástico Mueve libre Quiero mucho retaque Me está comentando que hay un pata que hace los trabajos de diseño Pero está ocupada ahorita, así que no sé Yo quiero hacérmelo ahorita Vamos a ver qué me dice De repente le insisto Ojalá que me dé buenas noticias Gente, este tatuaje más o menos Que me estoy ganando de ser que son unos 15 centímetros Es un poco delgado Pero me han dicho aproximadamente de 450 soles Así que saquen su promedio Este tatuaje pequeño de acá Con esa trama Me costó 280 soles Así que de verdad Creo que son unos buenos tatuajes Porque de verdad te atienden muy bien Te indican bien todo Pero no, este, o sea No es barato O sea, a eso me refiero A ver qué me dicen Lo que pasa es que como es un trabajito Así que hay que rediseñarlo Porque la imagen no está tan bien definida Tiene líquica propuesta De ir como es que lo siento ¿시면 lo que se hace? Se entiende Estoy haciendo Se hable de hacer Con el canalismo Y por ahí Con el naturalismo No, el naturalismo Por decirlo así No, porque este bien Ah, si Sí No hay forma de que Después se preparan Por un El cajita tiene Tienes guías Tienes guías A ver si te pasa Y deschazándome y como haría entonces le doy el diseño para que lo vaya realizando y después vamos para los tatuajes claro, podríamos hacer no espero si no gente, no voy a poder tatuar mi vida pero bueno al menos espero que valga la pena yo creo que este tatuaje lo vale y me va a dar tiempo de consultar a demás personas para ver si les parece cool a mi me encanta de nada de nada, te doy a de nada de nada de nada ¿cómo coordinamos hermano? pasa que queríamos tatuar melodías dice que estás ocupada no puede no puede mañana tampoco se podría ¿cómo decíamos? me dice que el jueves estás con tiempo ¿qué será? que lo vayas trabajando y el jueves vamos para tatuar se puede ah si, si se puede venir el jueves a tatuar pero tendría que dejar un abono antes dale se sentirá que es un abono hoy al menos de 50 a 100 soles 50 soles y con este le tomamos medidas pues bueno, la medida si si es normal me dijeron que sería bueno unos 15 centímetros aproximadamente si, no, un poquito más porque el nivel de la edición a ver, por el estético a mi me gustan los 15 centímetros pero si ¿y qué pasa? a ver a ver a ver a ver ¿y aquí? por ahí, mire, por ahí uno sí, dice, por ahí unos 17 16, 17 16 puede ser, ¿eh? sí, como un palmo ahí estaba exactamente como un palmo no tendría entonces que iba a hacer eso dejar un abono y decir el día y la hora ya ¿el diseño te lo dejo? el diseño me lo tendría que pasar, sí, por gozar por gozar, dale 3 horas tocando ya, ahí también mi nombre entonces podría, entonces si quieres conozcas ahí una de la tarde para comenzar a hacer esas horas una de la tarde sí, porque aquí abrimos a las 10 y media pero comenzar a las 10 y media y luego parar para el almuerzo para hacer todo eso para usted ya, ok, de la una de corrida va a ser terminada de la una de corrida para que terminemos exacto ya, estoy contento pero triste un poco porque se va a demorar ya, en fin gente, no se puede hoy día porque es un tatuaje que no se apresa toda la calidad en la imagen que le envié así que va a tener que diseñarlo y mejor de repente aumentamos cositas o quitamos cositas y nada, vamos tenemos que regresar aquí el jueves, aproximadamente bueno chicos, de verdad pensé subir el video después de haber grabado la segunda parte que es el jueves pero nada, mejor voy a hacer primera parte y segunda parte espero que les haya gustado el vlog y si es así, espera la segunda parte y no te olvides de dejar tu like, compartir el directo y nada, gracias por apoyarme que se vienen más cositas cada like y cada compartida de verdad espera más contenido en este canal así que nos vemos chicos huya